Pues tengo aquí a dos tíos, pero bueno, estoy chill, eh Nos tocamos algo Va rápido, eh, cuidado Así es como te esquivo la ulti, pa' mi la puto Partidita que se viene, un poquito maufas El tema del Navori, gente, cuando compre el objeto Quiero que miréis abajo En los enfriamientos de las habilidades Para que veáis si es worth o no es worth De hecho, se me va bastante la pinza Partida muy adelantada, entonces Pues pillé el Navori de segundo ítem Sin mítico, esta partida es 100% en clasificatorias En ranques, diamante 3 creo que estaba por ahí Así que eso, espero que se agradezca Chavales, con un like, dejad un sub Y muchas gracias a todos por estar por aquí Y ser parte de la familia Vamos a la partidita Let's go, putitos Vamos a juntar un Korki No me gusta mucho Me suena el nombre Sí, esta zona es trágica, eh Cuando me suenan los nombres Hostias Bro, no está jugando ¿A que no? A esa me lo llevo Y ese nos lo llevamos también, eh Un genio el Darius, ¿no? Un puto genio Es que cuando he visto He visto a la Diana Y he dicho Hostia, le está bajando mucho la vida A la Diana He dicho Esta es la nuestra Es que Yasuo y Yone Bueno, yo creo que incluso Yone Mejor que Yasuo En un invade Fuah Es que es free, eh Ah, vale Que el jungla es la Diana La jungla Hemos gastado flash y hemos gastado indiente Pero mira Llegamos aquí Todo Buah El Darius Un fucking genius Pero ha sido 0-4, eh Hostias Que no se han llevado Literalmente nada ellos Mucho cuidadito Con las ventajas en early, eh También os digo Que te ponen recompensas Y empiezas a dar Una kill Y son como dos Sabéis lo que os digo, ¿no? De más 300 Más 150 Lo que sea Cuidado Pues bueno Pues una ventajita De 400 de pasta, ¿no? En nuestra build Me sirve, huevón Vamos a pillar Final del ingenio, eh Seguramente Segundo ítem Bueno, tercer ítem Bueno, a ver Es que pillamos Yo creo que sí Que sí que vamos a pillar hoja Vamos a pillar hoja Porque Se van a quedar sin daño Aunque Korki tiene mucho daño Pero la Diana Si aguantas el estallido inicial De hostias Te la humillas Y para eso Nos va a venir mejor la hoja Que Que lo que sea Vale Me sale worth Yo creo que sí Se sienta loquito Hola, YouTube Hola, YouTube No se sabe Si la subiré, gente Se ha empezado bien Pero no significa nada Está tocado Vamos a ir a ayudar A esta gente Pero Está jodido ese tío También Nice Uy, se pone de cara Este game Me gusta Me gusta Voy a darme otro puntito A la Q Y ahora subimos No sé, yo creo Todas las Qs Que le estoy pegando A este pavo Uf Es que tanta Q Al final Tío Te desgasto Cabrón Humillado Huevón Vale A ver si me da tiempo A pusear Hostia Tengo flash y todo O sea que Era para darle emoción En plan Dios Me muero Cabrón Nah, no me muero Ni de coña Eh, creo que no voy a pillar Otro huevo de vida Así te lo digo No pillamos otro huevo de vida Para reventarle más aún Uy, la oleada se queda un poco pocha aquí Uf Pochísima Pero a ver Me he llevado a la kill Pero veis lo que os digo Esto Cuidado con esto Gente Adiós La botlane Cagó Buf Madre mía Como estáis tan puseados Pilla de amor Tienes información De cuando sacan a Jenny La prima de Yasuo Y Yone Se llama Yona Tiene razón el Carthus No podían estar tan puseados Ellos ahí Se llama Yanmo Yasuo Yone Y Yanmo Estaría guapo Es liadita, eh Una doble a la Diana No mola Pero bueno A ver Con el Con la estrategia de build Que vamos a tener No No me preocupa, eh Dios Se puede Pa Pa, pa ¿Qué pasa? ¿Quién viene aquí? Carthus Ah, que tiene ulti Para tirar una ulti aquí Vale ¿Veis como me está respetando Ahora el Corki? O sea Es en plan Como le he metido Tantas Qs Ahora el tío Ya juega Super atrás En plan No me he metido Más Qs Por favor Otra Q Gol Uy, aprovechamos Esa hostia Ay, coño Se me acabó la Q Vaya troleada Mucho CD Mucho CD la E Para hacer eso Vale Ya empieza con Las movidas Claro Es que él tiene su W O sea Que aunque yo le enganche Con una EQ El tío se va a echar Para atrás Bueno, todavía tengo la ulti Teniendo tanta Tanto margen Igual puedo hacer algo A ver Estando free fan Escalamos Que flipan nosotros Vale Pues flash aquí Gente Este tío Ah, ah, sí Me ha baneado Este tío es el que me ha baneado Ayasu Igual es español, eh Cuidado Buah, es que lo del Escudo de Dolan Está muy bien, eh Voy a empezar Escudo de Dolan Todos los games Vale No mola nada eso Vale Bueno Flash por flash Si no me escapaba Hacia arriba Andando y ya está ¿Qué quieres? Ayuda Mejor que no te vaya El jungla, ¿no? Claro Es que si yo voy a ir A ayudarle Es posible Que el jungla Diga Eh, wait a moment Bueno, vamos muy bien Nosotros, eh Va a ser Ruseo Que flipas De hoja Y finalito El ingenio El tío escala mucho El corki También, eh Cuidado Me lo cargué, bro Justo me llegó la ulti A ver Se lo podía haber dejado Yo suponía Que tenía ulti Lo suponía, eh No lo había mirado Pero bueno Yo qué sé Hemos estado a punto De llevarnos dos También te lo digo Vamos hasta arriba, eh La fedeada que llevamos No me respeta Este corki Gente Y cuando no respeta Esa gerbas ¿Qué pasa? Que te va a espermar Y si es una partida Pues la palmas Va a haber hostias aquí No me gustaría mucho Tengo muchísima pasta Gente Tengo mucha pasta Mucha pasta, loco Es que el tema es Que compás letal Tiene peor late Que conqueror Salvo con la hoja Cuando te pillan la hoja Es como De repente Metes mil veces la hoja, tío Entonces, claro Eso en late Hace que Aunque sean tanques Y tal Tengan vida extra Pues, tío Metes mucho ¿Sabes? Yo me voy a tirar aquí A pincho Uy, gasta la W ¿Cuánto se detendrá? Hostia, bro Vale, viene la Sivir Yo creo que estoy bien Yo creo que estoy bien Ha tirado Ghost What the fuck ¿Tiene su ulti o algo? No No tiene ulti, gente Vale, vamos bien Vamos muy bien, de hecho Espérate No hay nada aquí, ¿no? Estaría engañando Cabrones Me ha visto la oleada Me vio la oleada Qué mojón Back Ha pillado el paquete, ¿no? O no No lo sé Si lo ha pillado Es que he escuchado cosas Pero no sé qué cosas Claro, el paquete Coño Os lo estoy diciendo Aquí Lo único que podemos hacer Es intentar Fastidiarte aquí un poquito ¿Vale? Se ha muerto el Corki Más vale que venga alguien, ¿eh? Como no venga nadie ¡Ah! Cagó Bueno, no cago tanto Como no venga alguien Me llevo todo esto ¿Qué reba? ¿Puedes jugar una partida Con Yone y Navori? Es muy divertido Y puede quedar un video chulo ¿Yone y Navori? Esta partida Es que A ver, el tema es ¿Navori? Bueno, sí Tiene sentido Tampoco diría mucho La verdad Tampoco diría mucho sentido Pero Pues que si te resetease Si te resetease La ulti sería God, chaval Eso sí que sería la hostia I will leave you Next time Dios Estoy bien, ¿eh? O sea, si quiere venir Alguien aquí Pues que venga Pero Yo no necesito Ningún tipo de ayuda Contra este pavo Yo esto no lo veo, ¿eh? O sea, yo voy a hacer Mejor Ramin Que Que el Darius Estoy 100% seguro, ¿eh? ¡Adiós! Puta madre ¡Qué cagada, cabrón! Buah, pilló una placa Por esa mierda ¿Nos pegamos Junta a este tío? Va 1-4 ¡Nos pegamos, loco! ¡Nos pegamos, loco! No tiene ni para empezar ¡Pum! Eh... A ver, voy hasta arriba Es imposible, ¿eh? Es imposible Que esto se descontrole Creo yo Podría hacerme Hasta una body Claro, con una body Tendríamos la E Muchas veces, ¿no? 10 segundos Sería muy loco Pero claro El problema de la E Es que hasta que no se te acaba No se te regenera Estaría guapo, ¿eh? Tener E Es infinitas ¡Coño, coño! A ver, cuando pasa eso, tío Bueno, creo que toda esta jungla es mía ¿Vale? No sé qué tal os parece Vas a intentar coger esto Va a ser lo último que hagas con tu vida O sea, en caso de que me lo robes Me voy a tirar encima E-W Sí, claro El gatito tuyo te perdió Pero el hardband me está buscando O sea, pero ¿Is this real life? Que si me está buscando el hardband Es como What the fuck Voy a baitear aquí, ¿eh? Hostia, necesitanme ayuda ¡Olva! Qué buena, chaval ¡Lol! Le he pegado un autoataque Convertido, ¿no? Lo siento Mucho daño Mucho daño, loco Veamos a Navori, gente Segundo ítem ¿Qué se hace en Navori? Eh, lo tengo Vendo el escudito de Dodan Y lo tengo, chavales Estamos en Ranked Es que Hacer ese tipo de cosas en Ranked Me da un poco de pánique En verdad, pero bueno Y joder Y es que tengo el puto arco escudo Para comprar, ¿sabes? Bueno Da igual Pillamos el red Vaya troleada Puto Bueno, es que Tener más W ¿Cada cuánto tendré la W? ¿Puedo pillar esto? Voy 7-0 Me lo dejas, ¿no? La W no se resetea Ah, no Es que no tengo suficiente crítico Ay, no llego, tío Me he ralentizado Con la puta ulti Y no llego, tío Bueno, espérate Ahora me acordé De la existencia De ese ítem Creo que sería God con Nila Imagina tener La W Y la E Todo el raro Por el Navori Estaría guapardo Pienso yo ¿Por qué no pruebas Nila a mi BXD? Ahí va Que tenía ambición, tú ¡Qué bolleo! ¡Ya! Mierda, no llegué Espérate Sí que se resetea la W Estoy gilipollas Claro, es que como tengo 50% de crítico A veces no Sí se resetea Pero tampoco se nota tanto Seems to be a good matchmaking A ver, es que Riot No sabe con quién ponerme Gente, porque Es que Pero si es que Pero ¿Sabéis por qué Va perdiendo el equipo enemigo? Porque me han puto Baneado Yasuo Entonces tengo que jugar Yone Y si juego Yone Pues se viene ¿Sabes lo que te digo? ¿Sabes lo que te digo? El gasito tuyo Se perdió Pues tengo aquí a dos tíos Pero bueno Estoy chill, eh Nos tocamos algo Más rápido, eh Cuidado Así es como te esquivo la ulti Para mí, la puto Necesito más críticos Chavales Reducido ataque Ah, me voy así Me voy así Me la suda Chavales Hay que pasárselo bien Coño Y para eso pues Sobre todo Los que se lo están pasando bien Es el equipo enemigo Conmigo Eso seguro Eh Triple de la serie Te me fucking cuidas Vamos 10-0, tú ¿Mata a Kraken? Nah, mata a Kraken Es una mierda, Edith A ver, está Kraken En verdad Fua, me pondré Uf Igual Es que a ver Con John está bien De hecho yo tuve muchas temporadas Haciéndomelo El Gatito Vas a morirte, Diana Es mejor que lo aceptes Porque si no Es peor A ver Eh ¿Cuánto nos queda para esto? Tengo dudas, eh Es que yo creo que ahora mismo Me hago cualquier ítem Y reventamos igual Porque voy muy volando Bueno, está bien Mientras que lo vean A ver si lo hago Por la noche Ahora española No me gusta la Lulu No me gusta la Lulu Cuando la he visto He dicho Buah, me va a tirar el puto conejo Buah, pasando No se notan tanto Los reseteos de la W Porque como es un CD Tan pequeño también Bueno, en realidad No sé si se notan o no Yo quiero Learme a palos A ver si se notan o no ¿Os acordáis que os dije Que me iba a pillar Un final del ingenio? Se me complicó la W No te pases de verga Señor vergasual Sabemos lo que sabes Y tienes que contarnos Todo lo que sabes De Jenny La samuraya De las tres espadas mágicas Es que quiero pegarme Gente Pero es un poco troleada El Darion lo sabe Y por eso viene conmigo También le gusta la fiesta Le gusta la fiesta Vamos a comprar Buah, es que no tengo Ni filo ni nada, gente El gatito ¿Que quieres el red? ¿Pero en base a qué? Si te ha muerto seis veces Puto feeder Vos de seis Pero puto feeder, cabrón ¿Cómo te vas a pillar el red, loco? Solo pentas ¿O te da miedo? ¿Miedo de qué? Me he hecho una boli El segundo hitter Sí, mítico, cabrón Estoy yendo, putitos Vale, la Diana se suicida Este se va a morir también Uy, 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 uy Yo creo que por aquí ¡No! ¡Mira cómo te esquivo! ¡No! No hay que decir Sin matarlo, tío No podía hacer nada contra mí Iba muy fedeado No hay mejor aquí No tenía todo esto